Continuamos arriba, guapo, guapo, bonito, mi frío Vamos a partear, ahí se le gana los bolitos, al ambiente A los novios, felicidades, así ya Puro San José de Lourdes, mi primo Una recita preciosa, mi primo A zapatear, a sacarle por madera, bonito Rásgale, mi primo, rásgale, rásgale Que se ve el chiquilazo, con la gente Oigan, a sacarle Así se ve los retornos del río A mi copa tumbado, un frío Vamos a acosar el orden, mi primazo ¡Gracias! 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 ¡A piso de Vitorino! ¡Frijando los chaparrales! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!